Esta es la noche del viernes, nos vamos todos a divertir. ¡Hola! Se va a dar un quilombo, un quilombo, un quilombo. ¿Por qué falló, fracasó el atentado contra Maduro? ¿Qué lo tiró? Ha llegado la hora de la recuperación económica. Yo me enteré del plan durante la semana. Ah, bueno, te felicito. Mis fuentes que generalmente son confiables. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo Bizarre News. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. ¿Cómo? El sábado vamos a matar a Maduro con drones. Y yo les dije, hágale, hágale. Vamos para adelante. Pero si esto ocurre, yo pensando estarán fanfarroneando, no creo, estarán delirando. Está hablando del faso. Si esto ocurre, usted no nos va a condenar, no nos va a decir que somos terrestres. Por favor, les dije, ustedes no me conocen. ¿Quieren que yo les compre un drone más? Avisen. Ah, güey. Que se prepare, porque el grupo que está conspirando, mis amigos, son gente bastante competente. Ya se llevó un primer susto, van a venir más. Eso no me cabe ninguna duda. Mirá esto. Esperando a la señora Polia Casal. Sí. Tengo miedo que termine muy mal esto. Chapo. Y en Mojú se consigue esto. No. Cortá, 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 cortá. Mariano tapa todo bailando. Por favor. Qué pelotudo que sos. Pasaba esto, escuchá. Te pido dos más, una palabra. De realidad. Tinelli. Hola, Susana. A ver, Tinelli tiene un gran dominio, tiene un gran dominio de cámara. Vamos a... Gran dominio de cámara. Es muy bueno conduciendo. Está encajonado en un formato que lo terminó jodiendo y no sabe cómo salir de él. ¿Quiere ser político? Creo que es un error terrible. No creo que esté preparado para ser presidente de un consorcio. ¿Lo votarías? No. No. Qué lindo. Seguramente para el técnico independiente del Valle no fue un pensado. Pero tío, 500 tiros no paro. Y vos decís que trabajó eso. No, hubo déficit en la definición de River. Decís que no. Hubo déficit en la casualidad. ¿Logó en ese ramo casualidad? Vos creés en serio, Fray de Mando. Librado Ascona. Sin pelearme, sin enojarme. Vos no creés en la suerte del azar que existe en la vida. Yo creo que la suerte hay que promoverla. No, no, la coronga. ¿Cómo? No, no, la coronga. Pará, Horacio. Qué boludo. Horacio. Horacio, ¿por qué? ¿Por qué? Me dijeron que no me enoje. Pero vos, hablar de la azar. ¿Cómo se va a hablar de la reputabana? Pará, Horacio. Pará, Pará. Estoy diciendo, ¿qué carajo va a ser al Miró? Idiota. Pará, Pará, Horacio. No, pero... Pará, Horacio. Pará, Horacio. La reputísima. No, Pará, Horacio. Explícamelo. Pará, Horacio. Contra el delantero más como queda planteado. No, no, la coronga. Pará, Horacio. Qué boludo. Horacio. Corro por unirio. Mira, mira el material. Que es como un cantar, ella quieta, mi herida, todo, todo se olvidó. Bueno, no me voy a llorar, por favor, te lo pido. Y, do... ¡Bien fuerte el aplauso! Maravilloso. Bravo. Qué talento. Estudia en nuestro... Hoy, Rocío, ¿qué te pasó? Estoy bien, está bien. Pará, todo. ¿Qué pasó? Estoy bien. Por Dios, Rocío. ¿Qué te pasó? Me mezcla con cosas personales, pará. Ay, mi herida. Perdón, pero... Sí, porque... El poder de la música. Me haces abresito, jugá con este orquizo, koala, koala, ya. El poder de la música. O la matás de chiquita, o la discriminada de poesía. Sigue la polémica. ¿Usted se acuerda de Don José López con los 9 millones de dólares llegando al convento? ¿Quiere recordar esa imagen? Ahí está. Mírenlo, mírenlo, recuérdelo. Ahí estaba llegando. Es un escándalo. Esto fue lo que encontraron en los bolsos. 9 millones de dólares, relojes, euros. Y ahora, Don José López dice... Pero a mí me llevaron obligado. Perdón, perdón, perdón. Voy a declarar porque quiero que se demuestre que no me enriquecí ilícitamente en la función pública. No, para nada. Mire todo lo que tenía. Mucho lujo, los whiskeys importados. Ahí tenés las joyas de una marca conocidísima. Es la más cara en abundancia. Salió desesperado y se llevó no solo los 9 millones de dólares, sino también relojes que valen cada uno 50, 70 mil dólares. Realmente me causan tanta gracia. Ni yo, ni mi esposa, ni ningún miembro de la familia se enriqueció en los 12,5 años que estuve al frente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Sí, absolutamente. Lo que quiero decir es que ese dinero no es mío. Vos sabés que sí. Y cuando antes señalé que es dinero de la política, es porque así me lo indicaron. No, no, para nada. No, no. Lo que quise referenciar es que ese dinero era de personas vinculadas a las políticas, de las cuales no puedo hablar. No es una persona, sino varias. Y yo mismo no sé bien quiénes son todos, ni quiero saberlo. Yo tampoco, ¿eh? Al lugar no llegué solo. Me escoltaron tres personas. Una en una moto. Y dos en un auto. Hoy en día ya sabemos por qué José López tiró los 9 millones de dólares por el techo o la libustrina del convento. Porque le indijeron que le iban a llenar la casa. Por eso tenía la ametralladora. No la tenía para defensa. La tenía escondida en su casa, con los relojes y con la plata. Entonces levanta todo lo que pueda ser comprometedor de su casa, lo mete adentro del auto y arranca este escape loco. ¿Ahora queda en claro que el convento era un guardadero de plata? El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, hay con más ayuda. Quiero dinero, quiero dinero. Ya sé, no es todo, pero igual quiero dinero. Quiero dinero, quiero dinero.